¡Cercané! ¡Gol! ¡Ha llegado el empate! Y recién estamos comenzando, yo creo que vamos a ver muchos más goles. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Gol! ¡Así se usa la cabeza, papá! ¡Va! ¡La pelota larga y parece que va a llegar! ¡Hobla! ¡Qué grande! Y el balón que continúa. Y esa pelota pega en el pan y se mete. Bueno, la verdad que esta vez el arquero no tuvo la culpa de nada, ¿eh? O sea, el bloqueo fue bueno, pero el rebote quedó ahí para que otro jugador convirtir el gol.